La vez que lloró, fue una broma la que hice Que tonto en verdad fue, la broma fue para mí Le quise explicar, que era todo una broma No me quiso escuchar, y llorando pareció Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor, eso me deja Andar con el dolor, sin su calor, no quiero vivir Pero hay para lograr, que vuelva a mí, por siempre Tendré que partir, seguirla hasta el fin Oh 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 Me quise explicar, que era todo una broma No me quise escuchar, y llorando pareció Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor, eso me da Andará, andará con el dolor, sin su calor, no quiero vivir Pero hay para lograr, que vuelva a mí, por siempre Tendré que partir, seguirla hasta el fin Oh 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 Oh